En Sevilla se efectivamente devuelve estos saludos e ingresa en estos momentos a una cámara instalada. Y ella ingresa entonces, como ustedes lo están apreciando en vivo y en directo a través de TV Perú, saluda a los miembros de MESA. Esta MESA de sufragio, su preferencia electoral, la va a depositar en el áfora. Este es el momento entonces en el que el jefe Fujimori realiza su votación en el Colegio Manuel Pueblo Jiménez.